Hola amigos, este es el review o unboxing, la revisión del IncoFlex. Yo compre dos celulares IncoFlex y con uno estoy grabando, para que ustedes vean mejor la resolución de su cámara. Ok, vamos a empezar. Primeramente tenemos el celular, IncoFlex, y tenemos la bocina, la cámara de 5 megapíxeles con flash, que no tiene, bueno el flash no es muy bueno. Cámara frontal de 2 megapíxeles, pantalla de 4.5 pulgadas y con una resolución de 480 x 854, doble SIM, memoria expandible a 32 GB con microSD, procesador dual-core de a 1.2 GHz, es Cortex A9, bueno, lo que contiene la caja además, la batería del celular, 1400 mAh. El cargador, con el logotipo de Inco, muy bonita a mi parecer. También tenemos el cable de datos o cable USB. Y los manos libres. También trae manual de usuario, una mica protectora, pero este celular, bueno estos celulares ya traen una mica protectora puesta, entonces esta se va a guardar. Y la póliza de garantía, ok, aquí podemos observar mejor el celular, y para ver el desarrollo del celular y lo demás, ocuparé este con el que estoy grabando. Bien amigos, pues vamos a empezar con la revisión del Inco Flex. Como podemos ver, estamos en la pantalla de inicio y vemos el logotipo de Inco. Bueno, pues empezaremos por el almacenamiento. El almacenamiento interno es de 1.18 GB. Y eso es para aplicaciones. Y el almacenamiento del teléfono es de 1.53 GB. Esto es para archivos multimedia. En aplicaciones. Como les mencioné, el almacenamiento para aplicaciones es de 1.18 GB. Pero nos da la posibilidad de mover la mayoría de aplicaciones a la tarjeta SD. La memoria RAM. La memoria RAM es de 512 MB. Y con un procesador Cortex A9 de doble núcleo a 1.2 GHz. Para una mejor fluidez. Este teléfono lo podemos conseguir en Bodega Horrera o en Walmart. Yo lo compré en tienda en línea de Walmart. Que es walmart.com.mx Y está a un precio de 999 pesos. Un precio muy accesible. Con unas características magníficas. Bueno, pues empezaremos con unos juegos que instalé. Uno es el Medsluc. Obviamente no lo probaremos con juegos que demanden mucha memoria RAM. Porque sería ilógico. Este juego consume algo de memoria RAM. Pero lo ejecuta perfectamente. Un precio muy accesible. También he instalado Bike Car Race. Este es un juego que no demanda mucha memoria RAM. Pero al igual se los quiero mostrar. Es un juego muy adictivo. Bueno, como pueden ver. La fluidez del teléfono. Es genial. No sufre ninguna traba ni nada. Está perfecto. Ahora buscaré un video en YouTube. La pantalla es de 4.5 pulgadas. Con una definición de 480 por 854. Se ve magnífica. Hola, soy Mox McClure. Quizás me recuerdes el video de... Se ve muy nítida. Una noche con tu hermana. O quizás el hit del verano, el Frentón de Bra... Pues no puede ver si no varía. No, 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 no. No. No, no, 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 no. Con muchas personas y varios youtubers Charly Parra Como les digo la pantalla se ve magnífica No sé si la alcancen a apreciar Pero se ve muy bien Ahora voy a reproducir una película Que ya tengo en el móvil Ah bueno aquí está Es la de Capitán América No quiero saber Con todo respeto Es mejor Hay lugar para aterrizar En el 2300 de la avenida Virginia Llego en dos minutos También se ve genial Bueno ahora veremos algunas aplicaciones Que bueno por ejemplo el navegador He visto en varios videos que bueno dicen que el navegador no es muy bueno y cosas así Pero eso también depende mucho de la conexión de internet Y pues a mi parecer está genial Si pueden observar la fluidez Está muy bien Carga de volada También tengo otras aplicaciones instaladas como el Whatsapp Messenger Facebook También También El Facebook que ya lo trae instalado Que no lo he actualizado Pero en lo personal no me gusta mucho actualizar Aquí podemos ver Aquí podemos ver la fluidez Y todas estas aplicaciones en conjunto demandan mucha memoria RAM Pero pues el teléfono no tiene ningún problema Como pueden ver está muy rápido Está genial Otra cosa El sonido El sonido es muy fuerte Y se escucha muy bien Aquí también tengo Play Music Es una aplicación que igual demanda algo de memoria RAM Pero pues el teléfono parece no tener problema O pueden escuchar Se escucha muy bien Y muy claro Muy fuerte Bueno ahora vamos con la cámara Este es un punto No muy bueno La cámara trasera es de 5 megapíxeles Y pues tampoco le vamos a exigir tanto A este teléfono Que con las características que tiene Es magnífico A su precio Aquí pueden observar que las fotos se ven bien Pero porque lo que estoy tomando está muy cerca Entonces el flash Pues si alcanza a alumbrar Pero es porque está muy cerca Este flash no es muy bueno Porque pues no te serviría para tomarte una foto Con tus amigos o algo así en la noche Aquí parece ser bueno Pero no lo es tanto Aquí lo podemos ver con una aplicación que ya trae instalada Que es linterna Aquí pueden ver si fuese un buen flash Al menos cuando lo prendiera Se pondría blanca totalmente toda la pantalla Pero no es así Y bueno Otra cosa La cámara frontal Esta no A mi parecer es nada buena Pero bueno No me interesa tanto en ese aspecto Pero claro Si lo quieren ustedes para tomar fotos Y cosas así Hacer selfies Entonces no No se los recomiendo Al final les dejaré algunas fotos Que he tomado Y una de las fotos que ahorita tomé Otra cosa La conexión del wifi No es No es muy buena Es regular Porque como pueden ver Me marca Dos rayas Y el modem Está aquí al lado Pero pues Por eso no hay tanto problema No tiene tanto alcance Pero Pues está Está muy bien el teléfono También El bluetooth El bluetooth Les puedo decir que es muy bueno Yo lo ocupo con Audífono bluetooth Y Puedo andar por toda la casa Y dejo el celular En mi cuarto Y Y no No hay ningún Este No hay ningún inconveniente Otro punto Malo Bueno Regular Es la batería Pues si ustedes Quieren el teléfono Para un uso rudo Como estar en Aplicaciones Juegos Estar tomando fotos Y así Todo el día No les va a rendir El teléfono Porque la batería Es de 1400 mAh Y entonces Ya lo estuve ocupando así Jugando y todo eso Y no rinde No rinde mucho Pero para lo que yo Lo ocupo Pues me rinde muy bien Solo utilizo Whatsapp Facebook Uno que otro Juego de vez en cuando Y lo típico Llamadas Mensajes Entonces Les digo Si lo quieren Para un uso rudo No se los recomiendo Para nada Otro punto No se que les parezca Es La luz de notificación Este teléfono No cuenta con esa luz De notificación Y pues No se Es a ustedes Que les parezca Pues Este teléfono Yo se los recomiendo Ampliamente Estoy encantado Con este teléfono Por el precio De acuerdo a sus Especificaciones Esta excelente Esta mucho mejor Que Un Xperia Que una Xperia E O una Xperia E1 E Dual No se cual sea Que están Alrededor de 2000 pesos Esta mucho mejor Este O que Un Alcatel Popse Popse 5 Le esta dando El vuelo Y ese esta En 1700 Y tanto Entonces Este teléfono Se los recomiendo Es el Inco Flex Esta en un precio De 999 pesos Y con unas Características Muy buenas También Cuenta con Doble ranura Para SIM Una que es Micro SIM Y otra es Mini SIM Algo así Una es normal Y otra es más chiquita También Cuenta con Ranura Para Memoria Externa Micro SD Expandible Hasta 32 Gigas Y cuenta Con algunas Aplicaciones Preinstaladas Como Como La aplicación De tema Muy aparte De las que ya trae El sistema operativo De Android También trae Esta Que es para Temas Y fondos De pantalla Asimismo Con esto Se controla Las transiciones De las ventanas Como pueden ver Por defecto Está en aleatorio También trae Algunas Otras aplicaciones Básicas Y bueno Pues Eso sería todo Les recomiendo Ampliamente Este celular Es el IncoFlex Si tienen Alguna duda Pues Déjenla en los Comentarios Y yo Se las responderé Al final De este video Les dejo Las fotos Que he sacado Y Pues ya Ustedes Juzgarán La cámara Bueno Eso sería todo Gracias 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 Gracias.